El ejercicio El ejercicio Si tienen para anotar, el nombre del ejercicio, el nombre posta, es subir arriba, abajo, libremente, la mente ilumina desde lo alto, la conciencia ilumina desde lo alto el trabajo. Entonces viajamos adentro, afuera, salimos por Tianmen y volvemos a entrar, salimos por Huyin, nos unimos en la tierra y volvemos a subir, tomando energía por Yongchuan de la tierra que sube por la pierna, tomando energía por Tianmen que baja, pero siempre por donde, por el canal central, habilitando ya como antesala de los sucesivos niveles de Chinen. Ok, entonces, si tomen nota por favor, empezamos los pies juntitos, colgamos del hilo, venimos de la sección 11, y ahora, los dedos se juntan, las manos, las palmas hacia el cielo, suben, cuando llegan a Palacio Yongchuan, vuelco el pie y quedo apoyado en el dedo cuarto y quinto. Empiezo con el pie izquierdo, apoyado en la pierna derecha, vuelco, pie y quedo apoyado en los dedos cuarto y quinto. Conviene estar descalzo, es muy difícil con zapatillas. Eso ocurre, vuelco el pie cuando llego a Palacio Yongchuan, con esta postura de las manos. Siguen, dedos enfrentados, dedos corazón enfrentados, palmas hacia el cielo, cuando llego al 21 de Vaso Concepción, este es el 22, cuando llego al 21, ahí, Yuan Chi, las manos giran y se van los dedos para adelante y suben. Y esto es parecido a la sección 2, cuando voy a abrir las compuertas del cielo, que de hecho es lo que voy a hacer ahora también. Entonces, las manos suben, venían, acá vuelco el pie, sigo, acá en el 21 se van para adelante los dedos. Cuando llego a los ojos se van para afuera, siguen rotando mientras suben, codos afuera, dedos al centro, y sobre la coronilla se vuelven a enfrentar los dedos mayores, pero sin tocarse, y acá, si tengo los ojos cerrados, sigo con los ojos cerrados, si los abrí los cierro, porque voy a mirar por Tianmen hacia el infinito. Voy a mirar el centro de la galaxia, voy a mirar el universo, pero desde el ojo de la mente, desde Shen Shi, desde el Palacio del Shen, miro por la claraboya, miro por las compuertas del cielo hacia el infinito, mientras las manos siguen empujando. No trabo los codos, pero sí estiro los brazos. Ahí las manos descienden y cuando estoy a unos 15 grados del horizontal, ahí se transforman en alas. Y acá aparece el mudra, este mudra. Mudra de la compasión, para la India, y que es una activación del ocom, pero acercándose las manos. Entonces, ahí también tomo energía, sube por el canal central desde la tierra, baja por el canal central desde el cielo. Y hago tres aleteos, bien aleteo, como ya aprendimos en sección 4. ¿Sí? Tres veces. Las manos descienden, apoyo el pie, y ahora vuelven a subir los enfrentados de mayores palmas al cielo. Cuando llego al Palacio Gung Yuan, vuelco el otro pie, que queda apoyado en dedo cuarto y quinto. La pierna que sostiene, ahora a la izquierda, y está flexionada, y es la que sostiene todo el peso, y la que va a subir y bajar con el aleteo. La otra está apenas apoyada en esos dos dedos. Sigo subiendo. Cuando llego al 21 Paso Concepción, los dedos se van para adelante, palmas al cielo, que eran unidas las manos por todo el borde del meñique y la palma. Al llegar a los ojos, se abren y rotan, y siguen rotando mientras ascienden para enfrentarse nuevamente los dedos mayores con palmas al cielo sobre la coronilla. Y acá miro, desde el ojo de la mente al infinito, y las manos se separan, caen alas, mudra y aleteo. Tomando la energía y soltando, y decanta y cae abajo, y termine el apoyo de la planta del pie que estaba levantada, y termino la sección 12. Para practicarla la vamos a hacer cuantas veces sea, pero las repeticiones en la forma son estas. Bueno, ahora iríamos al 12. Tengo que acomodar la cámara. El 12... Bueno, le decimos, el tercer cuerpo, son cuatro secciones, son 13 en total, ¿no es cierto? Cuatro en el primer cuerpo, cinco en el cuerpo central, que es el corazón de Chile en tres, y cuatro en el último cuerpo. Hicimos el 10, la sección 10, que es la grulla camina con gracia en aguas bajas, fundiendo la mente con el cuerpo. Hicimos el 11, que es la grulla sacude las plumas con el corazón sereno, y los miembros siguen al movimiento. Y ahora vamos a hacer el 12. Todo en Chile en tres se ve muy, muy, claramente la presencia de la grulla, ¿no? Por eso se llamaba, la grulla levantabuelo al principio, lo que luego se llamó un chinel, ¿no? Al principio el doctor campo está muy inspirado, impregnado de la grulla blanca. Por ahí en el nivel 1 y 2 no es tan notable como en el 3, ¿no? Y acá lo que hacemos ya también, así como el 11, nos siga preparando un poco, este es bien la antesala de lo que sigue luego, ¿no? Del canal central, del método nivel 4. Nivel 1 es el Jung Jung Externo, nivel 2 y 3 es el Jung Jung Interno, y el nivel 4 es el Jung Jung Jung, el Jung Jung, la energía esencial del canal central. Empezamos ya a trabajar con el, la grulla sacuda de las plumas, vamos reuniendo la energía en el centro, cuando golpeamos, hacemos que suba y baje, que esté presente en todo, llene todo el canal, funda las energías de tantien inferior, un parejo Jung Jung Jung, tantien medio, para que esa energía vaya a tantien superior, a la nutrir el Shenzhi, el palacio del Shenzhen, y ahora lo que vamos a hacer es, viajar por ese canal central, y salir y volver a entrar, un poco como lo que hablábamos hace un rato, de la respiración de las compuertas del cielo, de habilitar también las compuertas del cielo, la clara boya, entrar y salir, para que realmente contacte con el exterior, lo que ya hicimos con el Shenzhen 2, bueno, desde el 1 vamos abriendo, haciendo que la columna de luz del cielo, vamos a viajar sobre el canal central, con un movimiento muy de grulla, y acá vamos a repasar el aleteo, de la sección 4, que era, se acuerdan que primero la grulla preparaba, las alas, y luego, las batía, para, bolas, y ahí abríamos todo, como es, la cintura escapular, el pecho, tanto en medio, ya preparándonos, para trabajar con los órganos, las emociones, que es un poco también, el equivalente al segundo método, porque impregnábamos, cada rincón del cuerpo, con el chique, ya estaba adentro, y viajaba por todas las partecitas, y todas las articulaciones, y todos los canales, y cada músculo, y cada tejido, para después incorporar los órganos, y las articulaciones, bueno, ahora vamos a recordar eso, es decir, como dice Loker Pan, que es muy claro, que primero sube hombro, codo, muñeca, dedo, baja, hombro, codo, muñeca, dedo, no debe ser rígido este movimiento, entonces debe ser, como un aleteo, ¿si? ese va a ser el movimiento, de las alas, de la grulla, vamos a hacer un mudra, que es este, se llama, flor azul, la boca de la grulla, que expresa la fuerza, que es como si, quisiéramos, como cuando activamos el ogón, que hay una presencia, en el dedo corazón, y como si quisiera encontrarse, ¿no? el pulgar, el dedo mayor, pero apenas es gozado, eso activa inmediatamente el ogón, que es la mano, que está presente en Tai Chi, que es la mano, bueno, acá eso se acerca, y en términos budistas, esta es la mudra de la compasión, ¿no? Bueno, ese trabajo vamos a hacer, con las manos, este mudra, ¿si? mientras aleteamos, la idea acá, es que la energía, viaje a lo largo del canal central, y observada, dirigida, todo desde el tope, desde arriba, ¿no? desde la mente, desde el palacio del Zen, como sobrevolando, y dirigiendo este proceso, entonces acá, si dice, el canal central, ya no solo, se viene desde ahí, no solo va al palacio del Zen, sino que además, circula arriba abajo, por todo el canal, ¿eh? como cuando hacemos las siete puertas, el canal central, bien, entonces, el trabajo es así, voy a hacer descalzo, porque se debe, la idea es, si de ahora, solo descalzo esto, pero bueno, tiene que haber una temperatura adecuada, que no pueda hacerlo, ¿no? Estamos ahí, y lo que vamos a hacer es, volcar el pie, de manera que, el pie se apoye, en los dedos, cuarto y quinto, ¿no? En el momento vamos a hacer esto, es muy importante, que la rodilla esté para adelante, porque queremos tomar la energía de la tierra, que suba, ¿eh? la parte, el canal central, de abajo para arriba, y con el terreno abierto, la parte del canal central, de arriba para abajo, la energía baja y sube, baja y sube, uniendo cielo y tierra, y es lo que vamos a hacer al final de todo, como cuando empezamos, ¿no? en mudra, cielo y tierra, nintian lidi, que se llamaba, cabeza en el cielo, pies en la tierra, ¿verdad? bueno, entonces, estamos unificando, el cielo y tierra, y cuál es el eje, que los reúne, que los reúne, el canal central, ¿sí? muy bien, entonces, lo que vamos a hacer, es habilitar esa entrada, por un shuan, y por perineo, y por yin, pero es fundamental, que la rodilla esté para adelante, si no, acá se desvía la energía, en cambio acá, lo sube, ¿verdad? eso es, ¿sí? bien, las manos van a subir, va a ser parecido, a la segunda sección, cuando abrimos las compuertas, del humano, lo que hago con, las compuertas, celestes, y las compuertas, de la tierra, de un shuan, ¿no? la fuente crujante, el fuente crujante, cuando hacemos la parte, de las compuertas del cielo, hacemos esto, ¿verdad? ¿sí? en la segunda sección, bueno, acá, vamos a hacer, algo similar, lo que queremos, abrir la cara a la olla, ¿no? una vez más, abrimos, y que ya quede bien, desde el principio, estamos haciendo eso, ¿no? cuando hacemos, este, cielo-tierra, ¿se acuerdan? que este mudra, lo que hacía, además de reunir, en Jungyuan, lo que hacía, era abrir las compuertas del cielo, porque era un punto reflejo, el Tianme, ¿cuál? ¿eh? todo el tiempo está presente, eso y ya nos prepara, para el canal, central abierto, conectando, cielo y tierra, entonces vamos a, el Chongmai Jungyuan, ¿no? al nivel 4, que no importa, que no esté, enseñado, pero todo nos, nos invita, a empezar a despertar, la conciencia pura, ¿no? mi yue, desde el comienzo, ese es el objetivo, perfecto, entonces, dijimos, las manos, van a hacer esto, ahora vamos a ver en detalle, cómo y cuándo, después se juntan, ahí, ¿eh? de esta manera, las palmas al cielo, pero los meñiques se juntan, de estar así, pasan a estar ahí, ¿no? y siguen girando, hasta quedar, los dedos enfrentados, ¿eh? suben, dedos hacia afuera, dedos hacia atrás, y dedos hacia adentro, y así, empujo el cielo, abro, y luego, aleteo, y mientras se aleteo, aparece este mudra, ¿eh? entonces, y con el mudra, la energía sube, ¿eh? y luego baja, entra por los pies, recorre las piernas, el canal central hacia arriba, y luego baja, y el canal central hacia abajo, entra por el termen, ¿eh? y sale por el pillín, y arriba, abajo, arriba, ¿ok? y las manos están, acá suben, los dedos enfrentados, cuando llegamos a Palacio Kung Yuan, volcamos el pie, y apoyamos, con la rodilla hacia adelante, en un dedos 4 y 5, seguimos subiendo, cuando llegamos a, eh, Shuan Ji, que es el punto 21, de Ren Mai, el 22 es este, Tiantu, ¿verdad? el huequito, ¿eh? bueno, por debajo, está, sobre el esternón, el 21, es el 22, el 21, de Ren Mai, o a su concepción, ahí, esto que está acá, pasa ahí, los dedos, están enfrentados, se van, para adelante, ¿eh? los dedos estaban enfrentados, a nivel de, de, Shuan Ji, se van para adelante, sigo subiendo, a nivel de los ojos, se van para afuera, y esto es igual que la sección 2, sigo subiendo, giran, y sobre el Pai Hui, se vuelven a encontrar, ¿eh? se hicieron toda la vuelta, ¿verdad? ahí, ahí, y acá, consciente, de que estoy abriendo, como si agarrara la, 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 la tapa, la puerta del cielo, y la abriera, ¿sí? acá tiro para arriba, vamos a ver, entonces, pie juntitos, subo, dedos enfrentados, cuando llego para eso, es Kun Yang, vuelco los dedos, sigo subiendo, llego a 21, paso de concepción, los dedos se van para adelante, llevo a los ojos, los dedos se van para afuera, y siguen rotando, mientras suben, codos para afuera, dedos enfrentados, sobre la coronilla, y acá, voy a empujar hacia arriba, los dedos ya no se tocan, los dedos están separados, enfrentados, pero separados, porque voy a mirar, mientras las manos suben, voy a mirar, cierro los ojos, ya los tenía cerrados, siguen cerrados, si los abrí, los cierro, porque tengo que mirar, eh, el centro de la galaxia, tengo que mirar, el azul, tengo que mirar el cielo, el universo, el vacío, desde, Pai Hui, desde Tiananmen, percibo, eh, la energía, percibo el vacío, y de ahí viene una columna de luz, de Chi, y penetra por ti al menos, esa sensación de que, miro y expando, eh, ahí, pero estoy mirando, con este ojo, desde el centro de la cabeza, estoy viendo con la mirada interior, eh, el centro de la galaxia, miro el cielo, ahí ya la columna se ve así, a ver, vamos con la, entonces, no llegan a estirarse, a trabarse los colos, ¿no? pero se extienden bien los brazos, a mano a mano, pie juntitos, tenés cuidado en el piso, las manos, dedos enfrentados, dedos mayores, pernas en ciegos, cuando llego para el Shokunyuan, apoyo, cuarto y quinto de dientes, sigo subiendo, en metido y no vaso con la visión, los dedos van para adelante, sigo subiendo, a nivel de los ojos, ya, me voy a empezar a rotar, eh, los brazos, hasta que otra vez, se encuentran los dedos mayores, sobre la colonia, sin tocarse, y, observo, el universo, desde la colonia, y ahora, los brazos, bajan extendidos, hasta unos 15 grados, y acá se aflojan, se transforman en las alas, y aparece el mood, por el pecho, en la pierna, que está bien apoyado, tres veces, aleteo, terminado la otra ciudad, aleteo, cuando bajan las manos, apoyo, el pie que está levantado, y repito con el otro pie, subo las manos, en el parejo es un llano, apoyo, meñique, el dedo, parte quinto, en 21 vaso concepción, de los dos vamos para adelante, en los ojos, se abren los dedos, van hacia afuera, hacia atrás, y otra vez, hacia el centro, y acá, sin tocarse, empujo y miro, el universo, desde la colonia, la rodilla está hacia adelante, ¿verdad? la terna, y estiro, y cuando estoy llegando a los 15 grados de la horizontal, aflojo y se transforman en alas, y el aleteo, bien, ahí, durante, ¿sí? ahí, dos, ¿eh? y se termina, vamos a hacerlo varias veces, no, así es, tres veces, pero vamos, tres aleteos, pero vamos a tomarle, el gustito, haciéndolo varias veces, y es una vez con cada pie, vamos a hacer varias repeticiones, para empaparnos bien el trabajo, vamos a verlo, entonces, ahora no digo nada, pero voy a hacer, y después me hacen la pregunta exacta, y después me hacen la pregunta exacta, teníamos entonces de este, ¿no? ir a la mina, ir a la mina, y exhalo, una vez más, la mina, y después, va a la mina, y después, va a la mina, y después, va a la mina, Gracias. Gracias.